Diferentes cartas de coordinación para poder entablar mesas de trabajo, reuniones, pero no hemos tenido la oportunidad de poder sentarnos con el señor gobernador. Ya vamos 10 meses de gestión como gobierno municipal, pero hasta la fecha ninguna de nuestras cartas ha sido respondida. Pero sin embargo, en esta oportunidad, conjuntamente con mi vicepresidente de Andecruz, que es el alcalde Pedro Damián Dorado del municipio de San Miguel de Velasco, nos hemos constituido a ventanilla única del gobierno departamental para poder hacerle llegar un pronunciamiento público desde Andecruz, donde firman la mayoría de nuestros colegas alcaldes. Como pueden observar, acá están quienes firman este pronunciamiento, que es un mandato de los colegas alcaldes y nosotros como presidentes de Andecruz, estamos en la plena y obligación de hacer la representación. Y para tratar los puntos, alimentación complementaria escolar, regalías departamentales, proyectos de electrificación rural, caminos de la red vial departamental, proyectos de agua potable para nuestras comunidades. No hay nada de eso. Bueno, evidentemente están la gran mayoría retrasados, no hay la respuesta, no hay atención del gobierno departamental. Eso es lo que han manifestado nuestros colegas alcaldes de los diferentes puntos del departamento. Porque estamos hablando de los cuatro puntos cardinales que son, digamos, la región chiquitana, región Los Valles Cruceños, la región metropolitana, la región cordillera, y así sucesivamente, y la región norte integrado. ¿En qué tema del desayuno escolar? ¿Cuánto es lo que le correspondería a usted como municipio? Mire, o sea, nosotros como municipio, ahorita no están, no están, hay municipios que están firmando convenios y otros que han firmado, pero aún todavía no se ha ejecutado. Pero la suma por estudiante de 0,90 centavos. Imagínense que ese monto, bueno, un, discúlpeme, ¿quién desayuna con un boliviano? Es algo absurdo. Yo creo que ya estamos en otras generaciones, nuestros niños tienen que tener mejores condiciones para tener mejor aprendizaje, y creo que el señor gobernador tiene que modificar su techo presupuestario hacia los desayunos escolares. Presidente, sin duda alguna disculpe, esto es un tema de recursos económicos, ya en otro tema que está relacionado, ¿cómo están viendo el tema del censo? Hay una comisión interinstitucional, está exigiendo información al INE, ¿ustedes cómo lo ven este pedido? Mire, gracias, estimado, por la pregunta, es importante, y es importante que sepa el departamento de Santa Cruz y el país entero, porque a través de sus medios vamos a llegar a cada uno de los rincones de nuestro departamento y del país.